hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por el canal chicos el día de hoy estamos activados estamos al 100% felices porque un nuevo juego se acerca está a nada de salir señores y señoras el jueguito se llama offroad master muchos de ustedes ya lo conocen un juego desarrollado por la compañía bad pixel games yo hace mucho tiempo les traje un videito por ahí pues bueno yo no no fui seleccionado para hacer beta de este juego no tuve la pues no tuve la posibilidad de ser beta de este juego muchos youtubers si pudieron estuvieron muy atentos sobre este juego pero ahora finalmente ya va a ser lanzado globalmente ya todos lo vamos a poder descargar y aquí les daremos la fecha de lanzamiento para todos los que no sepan pues les daremos la fecha de lanzamiento que está a nada a nada de que salga este juego para dispositivos móviles pero antes de eso chicos como siempre ya saben no se olviden de suscribirse al canal activar esa campanita de notificaciones y reventar ese buen like así que bueno comenzamos bueno primeramente chicos quiero aclararles el tema de este juego ya que pues bueno muchos muchos youtubers tuvieron tuvieron la posibilidad de ser betas y pues por ende probar el juego además de reportar errores del juego finalmente pues bad pixel ha decidido ya ser oficial de lanzamiento de este juego y pues ya saben que este juego es off road chicos como el nombre lo dice así que hay que tener en cuenta que este juego no es 100% de camiones recuerden que dentro del videojuego existen otros tipos de vehículos como autos no camiones rusos que pues bueno los camiones que también estamos nosotros acostumbrados a conducir así que no es específicamente un juego de camiones así que quiero que tengan eso muy en cuenta es un juego off road aquí no vamos a encontrar nada de tráfico si sólo vamos a conducir es más o menos similar al rthd que no hay tráfico sino que sólo nosotros vamos a decidir pues conducir vamos a conducir solos obviamente y vamos a disfrutar de este grandiosísimo juego así que chicos muy importante que en el día de su lanzamiento tengan en cuenta estos puntos muy específicos que les voy a comentar primero chicos recomendaciones por favor no fune en el juego al momento de que se ha lanzado como todo videojuego por favor va a traer errores si a lo mejor va a traer errores aunque ya bad pixel comenta que no que ya todos los errores que han que han comentado que han reportado han sido solucionados pero como siempre algún error por ahí va a surgir entre los dispositivos de teléfono que tengamos nosotros entre todos pues bueno va a haber algún error por ahí vale tranquilos chicos van a venir más actualizaciones van a venir más correcciones de errores así que muy atentos tranquilos no se preocupen cuando sea lanzado el videojuego obviamente va a haber va a existir algún error así que primeramente esa recomendación ya saben segundo bueno ya saben del juego sólo es off road disfrutar de rutas extremas importantís a ver aquí viene otra otro dato muy muy importante que el desarrollador ha comentado el jueguito ustedes a lo mejor preguntarán el jueguito va a ser multijugador pues les comento que desde luego que si el juego aparentemente más a futuro va a ser multijugador o sea estén los planes de los desarrolladores implementar el multijugador pero en futuras actualizaciones no por el momento vamos a jugar solos vamos a jugar vamos a disfrutar nosotros solos nada más así que eso quiero que tengan en cuenta pero los desarrolladores han comentado que supuestamente le van a implementar el multijugador así que muy atentos a esta edad bueno y como lo prometido es deuda quiero comentarles algo que pues bueno el desarrollador ha comentado igual les dejaré una una capturita de pantalla en la parte superior izquierda en la cual pues les comenta lo siguiente la beta cerrada temprana finalmente está cerrada creemos que se han solucionado todos los errores principales en la versión de lanzamiento inicial gracias a todos por participar y reportar los errores este mensaje estaba enviado específicamente para los que fueron betas vale que más dice estamos encantados de compartir que el juego se lanzará ojito aquí que aquí viene la fecha de lanzamiento de este juego será el 12 de julio ok 12 de julio chicos gracias por su tiempo y esfuerzo para mejorar el juego así que ahí lo puede escuchar el 12 de julio está a nada en bueno ustedes van a estar viendo en el videíto este en 8 y dentro de cuatro días o sea cuatro días chicos será lanzado este grandiosísimo juego así que muy atentos al canal que por acá lo estaremos trayendo lo estaremos disfrutando estaremos pasando un buen rato este juego bueno gráficamente se lo ve súper que bien se lo ve increíble la conducción se la nota súper súper que bien tiene un bueno un wood bastante bastante aceptable no pues bueno es agradable a la vista en los paisajes el on road sea el terreno está sumamente que bien detallado una nota también importante chicos el juego pues correrá aparentemente en casi en todos los dispositivos móviles pero yo creo que tenemos que tener en cuenta que puede que en los positivos de gama baja tengamos problemas entonces hay que tener en cuenta todo esto chicos recuerden que todos los videojuegos ya van saliendo pues con una categoría superior están saliendo con gráficos de calidad y por ende pues necesitamos dispositivos de gama siempre bueno más grande no que pueda correr estos estas clases de videojuegos así que chicos no pidamos que este juego corra en un j1 porque a saber no sería absurdo no sería absurdo que un juego de esta de esta categoría corran ya o sea de esta de esta era corra en un j1 más o menos no para que tengan una idea entonces chicos hay que tener en cuenta todo ese punto entonces importantísimo que tengan un teléfono en gama media de 3 gigabytes de ram para arriba yo creo que lo van a poder disfrutar van a poder pasar un buen rato y bueno eso es lo que hay chicos así que a esperar el lanzamiento global 12 de julio ya cuatro días chicos cuatro días y tendremos un nuevo juego en la play store para disfrutar así que hasta aquí la información espero que les haya gustado ya saben no se olviden de suscribirse al canal activar esa campanita notificaciones y dejarme un buen like y además comenten comenten chicos qué les parece el juego creen que va a estar brutal creen que va a ser la competencia de rt hd pues ahí en los comentarios se me cuidan un montón nos vemos en un próximo vídeo chao chao y